La palabra la señora diputada Gabriela Beatriz Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta y ha muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país. Ha llegado en síntesis la hora de la mujer argentina, redimida del tutelaje social y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia, con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna. Estas palabras las expresaba en una plaza de mayo colmada, Evita, cuando se había votado positivamente la ley de sufragio femenino. Ojalá hoy todos los diputados y diputadas que estamos acá podamos salir a mirar a todas esas hermanas feministas que han conformado hoy una marea verde y podamos también decirles que hoy nos hemos sacado un tutelaje de encima. Quiero hablar desde mi lugar de mujer cis, de persona con capacidad de gestar, de profesional de la salud, de mamá adoptiva, de compañera fiel, de un compañero amoroso, de mi lugar de diputada nacional de un proyecto político popular y de militante. Hoy estamos discutiendo un derecho que desde hace muchos años venimos luchando las mujeres, el derecho a la autonomía, el derecho a la decisión sobre nuestros propios cuerpos. Hoy he escuchado a muchos diputados y diputadas hablar de lo que entiendo yo son falsas dicotomías. Un diputado, el diputado Samarvide, puede ser de Mendoza, ¿cómo? Samarvide. De Mendoza planteó que esto parecía una pelea de perros y gatos. Yo honestamente creo que es algo bastante más profundo que eso. Hay otros diputados y diputadas que plantearon que era estar a favor de las dos vidas o estar a favor solamente de la práctica de la autonomía o matar a una vida. Y la verdad que yo creo que esto es mucho más profundo y mucho más trascendente. Esto se trata de estar del lado de los derechos, del derecho de la mujer o ser antiderecho. ¿Y por qué digo antiderecho? Porque cuando uno se posiciona desde el lado de la clandestinidad, cuando uno se posiciona desde el lado de negarle a la mujer la posibilidad de decidir, de planificar su vida, está negándole un derecho. Está negándole el derecho a poder tomar definiciones, a poder decidir qué es lo que quiere hacer, cuál es su plan de vida, en qué momento maternar. Y yo lo puedo decir porque yo tuve esa posibilidad. Yo pude decidir cuándo maternar, con quién, en qué momento, de qué manera. Yo pude decidirlo y pude decidir también acompañar a otras compañeras feministas, a otras mujeres que a lo mejor no tuvieron la misma posibilidad que yo y se encontraron en la situación de un embarazo no deseado. Y pude acompañarlas amorosamente y pude ayudarlas a transitar un aborto, pero pude ayudarlas a transitarlo de una manera que fuese menos traumática. Y el aborto no es traumático en sí por la práctica. El aborto es traumático por la clandestinidad, por lo que significa tener que ocultarlo, por lo que significa la vergüenza a la que nos condenan, por lo que significa el juicio moral que se ejerce sobre nosotras cuando decidimos sobre nuestro cuerpo, por lo que significa tener un sistema cultural patriarcal y heteronormativo que nos condiciona. Yo pude decidir, yo pude decidir cómo ser madre. Dije, soy madre adoptiva. Yo decidí serlo de esa manera y tengo un hijo que amo con todo el corazón. Pero ¿cuántas mujeres no pueden tomar esas decisiones? ¿Cuántas mujeres se ven en la situación de tener que incurrir en una práctica poco segura, clandestina, y terminan con su cuerpo mutilado? Y terminan pasando por una situación profundamente dolorosa y traumática, que no debería ser así. Y eso sucede porque ahí no está presente el Estado acompañando. Esa responsabilidad la tenemos nosotros y nosotras, como diputados nacionales. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle a todas esas mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, el derecho a acceder a una práctica segura y el derecho a no tener que vivir con un estigma social por una condena moralizante que no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la cultura. Nosotros y nosotras hoy podemos cambiar la historia. Nosotros y nosotras hoy podemos decirle a todas esas mujeres, a todas esas compañeros y compañeras que están en la calle, a esa marea verde hermanada en una causa que es justa, que es social y que nos pertenece, le podemos decir que les vamos a reconocer un derecho. Podemos decirle que por fin vamos a escuchar esa demanda social que nos vienen haciendo las mujeres desde hace muchos años. Podemos decirle que hoy vamos a poder mirarnos a la cara y decir que acá no hay clandestinidad, que acá hay seguridad para todas, que acá tenemos la posibilidad de decidir cuál es el plan de vida que queremos. Hoy están en Córdoba mis hermanas, mis compañeras feministas, reunidas en el Museo de Antropología. Allí están referentes del movimiento feminista que vienen luchando por esta causa hace muchos años y yo quiero nombrarlas porque de ellas yo he aprendido mucho. Están Checha, Queca, Ale, Lili, Artemia, Anita, Solana, Ivana, Pequi, Nieves, Mariana, mis compañeras, mis amigas, mis hermanas, mis compañeras de lucha de muchos años, de quienes he aprendido y quienes son una referencia para mí. A esas compañeras les digo y a todas las que están en la calle y a todas las que están en la calle, les digo, levantaremos este pañuelo y lo llevaremos como bandera a la victoria. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital para no morir. Gracias. Gracias, señora diputada.